hola a todos bienvenidos un día más a nuestro programa de cerca desde batel televisión gracias por estar con nosotros un día más donde estamos viviendo estas navidades diferentes pero con ustedes qué es lo que nos importa hoy vamos a tener el reportaje de lo que fue la presentación oficial del patrocinio de batel al equipo de balonmano mare nostrum de torrevieja ellos están trabajando muchísimo y van a seguir haciéndolo durante toda esta temporada y ya saben que pueden ver los partidos de este equipo a través del streaming de esta casa hoy vamos a ver lo que fue esa presentación en el pabellón de torrevieja también llegarán las noticias y hoy estamos muy contentos y muy orgullosos de poder presentarles lo que ha sido la presentación oficial la rueda de prensa del anillo protector ambiental esta iniciativa que desde fundación ingenio a los cuales también conocimos esta misma semana a través de la entrevista que realizamos con su directora natalia córbala un importantísimo proyecto que implica pues a toda la comarca de cartagena del mar menor y la vega baja también todos los que amamos el mar menos los que queremos que se solucione el problema de la contaminación del mar menor y en este caso desde la agricultura ya se ha creado este anillo protector los detalles de cómo es el proyecto que es cuáles son sus componentes las claves y los objetivos de todo ello nos van a hablar la directiva de fundación ingenio entre ellos su presidente adolfo garcía alvaradejo todo eso nuestro programa de hoy que comenzamos ya mismo sean bienvenidos desde el pabellón de deportes de torrevieja esta tarde acudimos a la presentación oficial del equipo de balonmano de araboc fue nuestra invitada nos contó cómo era el trabajo del día a día del equipo femenino de balonmano al que nos encanta pues ver cada semana los seguidores que tiene como gusta el balonmano en la ciudad de torrevieja y en toda la vega baja pues sí la verdad es que el balonmano es un deporte que además en la comunidad valenciana en nuestra provincia es un deporte con mucho arraigo con mucha afición y desde luego en torrevieja aquí pues no podemos discutirlo no es decir son muchos los años son muchas las generaciones es como yo digo no un deporte que nació en torrevieja hace muchísimos años y ha continuado y también vemos que la afluencia de niños y niñas pues cada año es mayor no así que damos gracias a que este deporte se siga manteniendo siendo uno de los deportes minoritarios pero que desde luego ya te digo que la labor importante del club el gran trabajo que hace también hace que se mantenga y que no se pierda así que encantados y desde luego pues bueno nuestra intención desde la concejalía pues es seguir apoyando es decir trabajando para no sólo el balonmano sino todos los deportes que vosotros veis cuando venís aquí que son muchos que además son demandan y todos están pendientes ahora mismo de las retransmisiones de abatel y que además nos lo agradecemos enormemente eso es algo que está a la orden del día por eso tiene tanta audiencia el deporte en general en concreto hoy que estamos hablando de balonmano porque debido también pues a los problemas de apuro en los pabellones y demás es una vía de salida para los aficionados para familiares de poder ver y disfrutar y emocionarse con el deporte correcto esta situación es la que es la llevamos viviendo pues desde el mes de marzo poquito a poco vamos saliendo pero ahí están las restricciones están las normas y todas evidentemente por nuestra seguridad no y la seguridad sobre todo ahora mismo de nuestros deportistas y usuarios de las instalaciones pero sí que es verdad que gracias también a vosotros en este caso habéis hecho posible pues que todos los papás y mamás y aquellas personas que les gusta en este caso el balonmano y otros deportes que se están retomitiendo pues puedan verlo no yo creo que eso es muy importante porque al final el calor a veces llega a través de la grada es importante tener aficionados aquí pero el deportista también sabe cuando hay un apoyo detrás y desde luego el código yo el sufrimiento repartido por parte del equipo y por parte de los aficionados aunque sea a través de una pantalla también es importante no así que agradeceros en primer lugar a la batel el apoyo que está dando al deporte de torrevieja al balonmano de torrevieja con esta con esta opción de que se puedan ver esos partidos y que la gente disfrute y animaros a que continuéis y sé que habéis hecho establecido un compromiso y bueno yo os animo a que sea ese y mucho más no pero bueno en principio desde luego agradeceros esa apuesta porque desde luego el deporte necesita empresas que crean en ellos como creemos nosotros de la concejalía y al final es un trabajo conjunto no es decir el apoyo de su ayuntamiento el trabajo propio de los clubes las escuelas y las empresas que quieran invertir en deporte que yo creo que en ese sentido todo es positivo y todo es a ganar no a favor así es enhorabuena por la iniciativa deportiva de torrevieja que sigue creciendo que sigue más viva que nunca y nosotros vamos a seguir apoyándola muchísimas gracias pues muchísimas gracias de verdad a vosotros bien pues hablamos con enrique pastor es el director de la zona hablada de batel hoy estamos en torrevieja era algo que es una realidad ya se están emitiendo desde hace semanas los partidos de balonmano torrevieja con una audiencia increíble y con una repercusión pues que está yendo más allá de las expectativas sí como como acaba de comentar una primicia que estábamos haciendo la retransmisión de los partidos de balonmano y solo en la primera emisión tuvimos más de medio millar de visitas en directo lo cual fue espectacular para la primera la primera emisión casi sin publicidad estamos realmente encantados y lo que queremos seguir avanzando y creciendo como comentábamos con diana es además un momento ideal en el que la gente tiene mucha gana de ver el deporte porque ha estado muchos meses sin poder llevarse a cabo y por los problemas de aforo de los polideportivos y demás pues la gente lo espera más que nunca y abatel sigue apostando por todo tipo de deporte en este caso aquí en torrevieja con el balonmano pero que esto vendrá con más deporte si esa es la idea como hemos comentado y vamos a empezar con el balonmano es una buena medida y más en la situación que nos está tocando vivir de acercar el deporte a las casas de la gente sin que tengan que venir por ahora al estadio que ojalá puedan venir cuanto antes y una manera de que no solamente la gente que ve el balonmano sino la gente que ver otros deportes o que no tienes acceso al balonmano pues tenga la posibilidad y facilidad de poder disfrutarlo y animarse a participar también se engancha totalmente es imposible comenzar a ver un partido no seguir porque la emoción la emoción se comparte aunque no haya visto en tu vida de balonmano es que te enganchas si el deporte así es una de las cosas buenas que tiene además de que mejora la salud y aumenta la convivencia los valores en fin es todo positivo lo único que podemos hacer como empresa privada es apoyar el deporte porque es lo mejor que podemos hacer enhorabuena una vez más porque abate sigue apostando por algo que interesa que eso que al final transmite salud transmite buenos buenos valores y puede hacer que todo el entorno pueda verlo muchas muchas gracias ahora vamos a hablar del equipo un equipo fuerte que estamos viendo dándolo todo en los partidos y bueno unos rivales que van llegando poco a poco hay algún rival al que se le tema un poquito más de la cuenta de los que están por venir o no se le teme a nadie yo creo que en este deporte no se le tema nadie se tiene respeto a muchos equipos sigue verdad que este año nos está costando un poquito más tenemos equipo muy joven mucha gente que pues no tiene experiencia a lo mejor para pues eso para estar compitiendo con otros equipos que ya muchos años y nos está costando un poquito más pero nosotros confiamos en que la situación se revierta porque el equipo ya te digo lo va a dar todos ante no cameron va a hacer todo lo posible por ser de esta situación y yo creo que al final de temporada pues pasará como siempre que remontaremos estaremos mirada para arriba que es lo que todos deseamos y bueno como tú me has preguntado miedo no tenemos a nadie en medio de nadie sigue verdad que hay muchos derbis porque hay muchos equipos de aquí de la provincia de valencia y tal pero bueno miedo yo creo que no hay nadie simplemente es luchar nosotros entrenar bien competir fuerte que hay que hacer y seguir y bueno intentar eso remontar un poquito más porque sí que estamos haciendo un poquito de más pero por lo demás miedo ninguno cualquier equipo deportivo y este no iba a ser menos se nutre también de la respuesta de su público de del calor del público de la afición y ver que tienen mucha audiencia en nuestra televisión y además todo esto siempre les anima a mejorar cada día bueno desde luego ha sido un momento muy difícil pero no para nosotros para todos los equipos estar compitiendo sin público que en tu casa sabes que siempre te apoyan tener ese puntito más mira por suerte este fin de semana hemos podido empezar a jugar los partidos con algo de público y sí que es verdad que la votación de batel para poder los partidos en streaming ha sido importantísimo porque de ninguna otra forma era posible ver un partido de balonmano aquí de torrevieja y seguir a nuestro equipo y si y sin ellos hubiera sido desde luego imposible ver ningún partido y bueno estamos realmente contentos de que pues es el cabate no se apoye tanto económicamente pero no sólo cómicamente sino eso con los partidos de streaming que es algo que torrevieja nunca había pasado ni incluso en la sobal teníamos cuando estaba el equipo la sobal ni siquiera había un una retransmisión en streaming y bueno para nosotros es un es un orgullo es un orgullo poder decir a todo el mundo que hay que tenga miedo de venir porque si hay gente mayor que que tiene problemas y que no puede venir pues pueda poder ver los partidos de su casa y creo que es un dato muy importante a tener en cuenta y bueno y es una forma también de expandirnos y de que nos vea gente de todos los lados y estar un poquito más ahí y entonces sobre todo agradecer a batel eso que confía en nosotros que sabemos que estamos apoyar y creemos que el año que viene también se nos han comentado tiene la intención y nosotros esperamos que sean muchísimos años porque de luego la labor que hacen con nosotros es muy muy importante pues muchísima suerte para la temporada enhorabuena por vuestro trabajo duro día tras día muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros fundación ingenio fue la protagonista en una de las entrevistas de esta semana hablamos con su directora natalia corbalán ella ya nos hablaba que esta semana se presentaba un importantísimo proyecto el anillo protector ambiental del mar menor un proyecto que nos interesa a todos vega baja mar menor el campo de cartagena todos están involucrados en este proyecto que se basa en que la agricultura ha creado este anillo para proteger el mal menor en todo tiene que ver el agua la tierra la manera de hacer las cosas así que vamos a conocer en detalle este proyecto que marca un antes y un después en la sostenibilidad en el cuidado medioambiental y en un paso más para la recuperación del mar menor vamos a quedarnos con esta presentación donde la directiva de la fundación ingenio nos habla en detalle de este anillo protector entre ellos su presidente adolfo garcía el baladejo bueno en primer lugar pedir perdón por él por estos 10 minutos de retraso buenos días todos daros las gracias a todos los asistentes a este acto de la fundación ingenio y en especial a los participantes en la mesa redonda alejandro javier joaquín y josé luís y a los medios que nos acompañan en mayo del 2019 iniciamos 45 empresas del campo de cartagena y dos comunidades de regantes un proyecto que denominamos fundación ingenio el objetivo del mismo era y es poner en valor la agricultura y el modo de cultivar en la comarca del campo de cartagena esta iniciativa se produjo a raíz de todos los problemas que tenía y tiene el mar menor entendimos que teníamos que explicar qué tipo de agricultura hacemos para que todo el mundo y sobre todo en nuestra región se entendiera y que esta agricultura de precisión es compatible con el buen estado del mar menor hemos tenido que trabajar mucho y desde aquí también quiero agradecer a todas las personas y empresas por el modo altruista que ante el tiempo que han dedicado de hasta hasta el mes de marzo del 2020 que fue cuando arrancamos el proyecto es decir hace exactamente nueve meses que parece que se nos ha hecho largo pero ha sido muy poco tiempo no la fundación nace con un espíritu positivo y proactivo es decir para aportar soluciones al problema y para demostrar que la agricultura es parte de la solución entendemos del problema del mar menor no nació la fundación para como se suele decir y tú más creemos que la producción de alimentos es el bien más preciado que tiene un país creo que el cobit por desgracia nos ha hecho ver claramente lo que significa que nuestra alimentación no tenga que depender de terceros países en la región de murcia y concretamente en el campo de cartagena lideramos una agricultura sostenible y de precisión siendo puntera en europa y yo me atrevería a decir que en el mundo también y sin más pues dejo ahora vamos a ver un un vídeo del de lo que del espíritu ese que estoy diciendo de la proactividad y el positivismo de la fundación ingenio y ya dejo paso a natalia corbalán nuestra directora muchas gracias es que yo creo que la región de murcia no se podría entender sin el mar menor simplemente una imagen por satélite y yo creo que todos identificamos murcia precisamente por el mar menor de una manera rápida aparte de que hay que entender que igual que yo muchísimos murcianos hemos disfrutado y hemos ido disfrutando de esa joya única yo recuerdo yo llevo treinta y tantos años yendo al mar menor a bañarme y lo hago aún hoy día y es verdad mis hijos se han bañado ahí yo tengo fotografías en las cuales el agua era una divinidad tenemos que volver otra vez a eso y la única forma es que todos activemos todos los sectores y todos los organismos que tengan responsabilidad hagan su papel esto puede ser un ejemplo la zona puede ser un ejemplo para para otros sitios de problemas similares y si en algún sitio se puede realmente reconducir el asunto es aquí el acuífero cuaternario es una es uno de los cinco acuíferos que está bajo nuestros pies en este momento que tiene unos recursos que pueden ser utilizados y que según se ha señalado por parte de los científicos es uno de los causantes digamos la alta concentración de nutrientes que tiene es uno de los causantes de la situación que tiene actualmente el mar menor tenemos que bombear agua subterránea bien distribuida por el acuífero bien interceptando el flujo en la zona más cercana al mar menor si tenemos que sacar agua tenemos que desalobrarla después probablemente tenemos que también desintificarla y sería la manera más efectiva de retirar la masa del sistema la idea es meter una red de drenaje una tubería porosa y lo que intercepta es ese agua de esa manera se aísla el posible impacto de la actividad agrícola por las aguas subterráneas hacia el mar menor hace falta un redimensionamiento del alcantarillado sin lugar a dudas que no lo tiene o sea prácticamente con unas gotas unas lluvias muy de muy poca cantidad yo he sido protagonista yo he visto como se ha vertido agua cerca de esa manera pero también lo que es el encauzamiento de la cuenca vertiente ante posibles arrastres que puedan ser motivados por las lluvias transversales entonces lo que pedimos es que se pongan en marcha todo este tipo de actuaciones en cuanto a inversión y los agricultores también pondremos de nuestra parte en cuanto a la implementación de todas aquellas digamos técnicas o medidas que se están estudiando y analizando y desarrollando dentro de lo que es el ámbito agrícola sí creo que en los últimos años el campo de cartagena ha sufrido un punto de inflexión en el cual se está ejecutando una serie de medidas que están aportando mucho a sobre todo al tema del mar menor el plantearse por ejemplo eliminar toda la agricultura de la zona necesitaríamos décadas además del impacto económico tremendo que eso supondría y además que no es factible pero no conseguiríamos un efecto hasta pasado probablemente muchas décadas por el stock que ya tenemos ahí almacenado es decir aquí no sobra nadie aquí no sobra el sector agrícola aquí no sobra el sector turístico aquí no sobra el sector urbanístico aquí no sobra nadie aquí lo que falta es una unión de los sectores una trabajar todos codo con codo aportar soluciones aportar cada uno su grano de arena y fundamentalmente hacer compatibles los sectores con el entorno con la protección del medio ambiente con el mar menor para que todos podamos desarrollar nuestras actividades digamos de una manera correcta muy buenos días a todos en primer lugar bueno soy natalia corbalán para los que no tienen la oportunidad de conocerme soy directora de la fundación ingenio tengo el gran honor de representar a todos los agricultores y agricultoras que forman parte de este ilusionante proyecto a la par que reto muchas gracias insisto por acompañarnos en esta presentación tan importante para nosotros y especialmente importante para murcia la recuperación y protección ambiental del mar menor es tal vez uno de los problemas por no decir el problema más importante de la agenda de temas importantes en esta región que duda cabe que la protección del mar menor está en juego pero también lo están la economía los puestos de trabajo la supervivencia de las zonas rurales y las miles de hectáreas de cultivo que desde los años 60 consagran a esta región como la huerta de europa como ese motor de riqueza que hace posible una región llena de vida y progreso como la que tenemos ahora mismo en murcia se han hecho unas bastantes cosas mal en el pasado no empezando por la agricultura eso en esta fundación nunca lo hemos negado reconocemos nuestros propios errores y la fundación ingenio nace precisamente para eso para corregir esos errores para corregir lo que hemos hecho mal mejorarlo e incluso y si fuese necesario transformarlo fundación ingenio nace por el deseo de todos los agricultores que la forman de promover y poner en práctica una agricultura del futuro que sea capaz de liderar no el cambio de era estamos en la era del cambio en cualquier sector económico pero la agricultura especialmente por la implicación que tiene con el medio ambiente quizá el sector económico que más implicado está con él por lo tanto venimos para trabajar en ser un ejemplo de agricultura tecnificada y ejemplo de buenas prácticas agrarias a través de la sostenibilidad y de la innovación ejemplo de buenas prácticas agrarias para la región de murcia para españa y para el mundo si me lo permitís queremos hacer del campo de cartagena un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas en la agricultura a partir de este momento si quiere sobrevivir porque la agricultura o es sostenible o todos tenemos muy claro que no será pero también si nacemos para reconocer nuestros errores y corregirlos, mejorarlos nacemos porque los agricultores sienten una necesidad de explicar todo aquello que también hacen bien y que llevan décadas haciendo bien y que no son pocas cosas pero que sin embargo porque tal vez no se dediquen a eso no han sabido comunicarlo hay un problema de percepción de cómo trabaja la agricultura en el campo de cartagena de cómo se hacen las cosas percibimos muchísima desinformación y también falsos mitos en lo que está ocurriendo con el Mar Menor por eso estamos aquí hoy para explicarlo con base científica con base técnica y con rigor la problemática del Mar Menor es fruto de muchos factores la agricultura es uno de ellos y por supuesto también la mala planificación urbanística la presión turística la deficiente sistemas de depuración la mala gestión de los residuos y los vertidos urbanos la entrada de tóxicos y de estériles procedentes de la Sierra Minera que todavía siguen entrando y la falta de infraestructuras y esto es capital para soportar los efectos devastadores de los fenómenos climáticos extremos como los que hemos sufrido con las sucesivas danas de 2019 en adelante que creo que es lo más lesivo en suma y si me lo permiten yo quiero poner de manifiesto aquí como ciudadana de esta región que la actual degradación medioambiental del Mar Menor no es sino una puesta de manifiesto de un fracaso colectivo de toda la sociedad murciana lo que hoy les presentamos aquí por no alargarme mucho más es algo que hasta ahora ningún estamento ninguna administración institución pública o privada ha sido capaz de llevar a cabo de abordar de sentarse y de analizar cuál es el problema en su conjunto hasta ahora hemos visto soluciones parciales muchos proyectos cada uno de una pata se ha legislado tenemos por leyes no se da tenemos muchísimas leyes pero todas con una visión sesgada ninguna aborda el problema en su conjunto es un problema complejo y todas las leyes incluso la última que tenemos y que se aprueba el 22 de julio esa ley 3 barra 2020 de recuperación y protección del Mar Menor no lo aborda en su conjunto lo único que hace es dedicar el 70% de su articulado a hiperlegislar y asfixiar a la actividad agrícola focalizando en ella la principal responsabilidad sobre el actual estado de la laguna por lo tanto lo que hacemos hoy creo que es importante y la sociedad tiene que saber que estamos poniendo encima de la mesa una solución conjunta a todos los factores que afectan al Mar Menor no solamente la agricultura aquí lo que hemos visto es que siempre ha primado la inacción esas medidas que además solamente tienen efecto al largo plazo y nosotros lo que proponemos hoy es un conjunto de medidas integrales esa visión holística que aglutina todos los problemas del Mar Menor y a cada problema su solución y lo más importante es una solución al corto plazo porque de nada nos sirve solucionar el Mar Menor de aquí a 30 años porque habrá gente que no lo pueda ver entonces yo creo que aquí lo importante y lo que nos demanda la sociedad es una solución al corto plazo entiéndanme no va a tener solución mañana pero tampoco vayámonos a 30 años y lo que se ha hecho hasta ahora son soluciones soluciones al muy largo plazo soluciones de décadas lo que tiene que saber la ciudadanía de la región de Murcia es que el Mar Menor tiene solución que esa solución no va a tener que esperar esos 30 años para ver la efectividad de las medidas y que además y lo más importante que es una solución que no les va a dar a elegir entre Mar Menor y Agricultura porque es una solución que va a hacer posible compatibilizar con datos técnicos con aval de la comunidad científica que ambas actividades que ambas cosas son compatibles porque ambas cosas son de capital importancia y son estratégicas para esta región una agricultura motor de riqueza y sostenibilidad y un Mar Menor en buen estado motor de riqueza también para esta región y para España entera esto es un asunto de estado si me permite este anillo protector ambiental este conjunto de medidas con visión global nos ha llevado bastante tiempo prepararlo aunque somos una fundación relativamente nueva llevamos nueve meses funcionando pero con el problema llevamos mucho más tiempo y bueno quiero aquí agradecer hay parte de los coautores de esta obra de este conjunto no están todos me gustaría que estuvieran excuso la ausencia de Juan José Martínez uno de ellos que es catedrático del departamento de producción vegetal de la Universidad Politécnica de Cartagena y también es el director de la cátedra de agricultura sostenible hoy no está por motivos personales pero desde aquí quiero agradecerle su labor y su empeño en que saliera esta solución adelante sí que tenemos con nosotros a otro de los coautores a Mariano Soto Mariano Soto es doctor ingeniero agrónomo de la UPCT es coordinador de la cátedra tras base y sostenibilidad José Manuel Claver de la UPCT y también es secretario general de la comunidad de Riantes Campo de Cartagena bienvenido Mariano y también tenemos con nosotros a un tercer coautor muy importante también lo estoy viendo por ahí a José García José García es economista de formación es profesor de la escuela de negocios y a su vez es director general de la SAT Alpi San Cayetano patrona de esta fundación y nos ha aportado esa visión práctica a la par que la académica para llevar a cabo esta solución que hoy les vamos a exponer y vamos a debatir sobre la misma con el gran cartel de científicos y de técnicos que tenemos hoy acompañándonos en esta mañana El problema del Mar Menor refería antes que es multifactorial y exige medidas multifactoriales que es lo que hoy les presentamos a los ciudadanos de la región de Murcia El objetivo de esta solución que hoy les presentamos es recuperar el Mar Menor para todos no solamente para la agricultura eso que quede bien claro nuestra solución está muy por encima de intereses políticos los cuales han demostrado reiteradas veces mirar de perfil al problema le ha faltado altura de mira si me permiten para abordar un problema de esta magnitud por lo tanto desde aquí como fundación apolítica que somos tendemos la mano a cualquier administración pública a todo estamento que crea en esta solución que crea que este es el camino y nosotros no vamos a parar de trabajar hasta que consigamos esa recuperación que nosotros defendemos a través de este conjunto de medidas voy a dar paso a las lo voy a explicar a grandes rasgos tenéis la prensa tiene también le hemos entregado un dosis resumen con los detalles también tenéis los detalles en nuestra página web voy a empezar con la primera diapositiva muy bien y en qué consiste hay mucha luz me estás diciendo si el problema es que si la pagan creo que hay problemas para que me vean a mí Pepe lo habíamos contemplado bueno los que estén conectados en streaming que también les agradezco que estén al otro lado de las pantallas seguramente tendrán menos dificultad para verlo con más calidad he dicho que lo voy a explicar un poco a grandes rasgos porque es una solución compleja nos llevaría a hablar horas y horas y no me quiero extender porque quiero dar paso cuanto antes a la mesa de debate que creo que es lo más interesante escuchar la opinión de los técnicos y de los científicos que hoy nos acompañan este anillo protector ambiental para el mar menor se resume en tres ejes capitales en tres ejes principales de actuación el primero de ellos lo tenemos en pantalla es promover las buenas prácticas agrícolas y esto es algo que los agricultores del campo de Cartagena vienen haciendo desde hace muchas décadas y con este primer eje nosotros vamos a intentar mejorar y trabajar duramente para mejorar las prácticas agrícolas que ya insisto se trabajan bien desde hace décadas contamos con un 98% de superficie regada en riego de precisión tenemos hace mucho tiempo somos líderes en lucha integrada para combatir las plagas y minimizar el uso de fertilizantes pero queremos ir mucho más allá ¿cómo? con la implementación de las TIC queremos tecnificar al máximo nuestra actividad porque sólo a través de la tecnificación y de la innovación conseguiremos ser sostenibles y conseguiremos ir hacia esa sostenibilidad plena que haga que nuestra actividad minimice el impacto en el medio ambiente al máximo por lo tanto queremos promover la instalación de sondas de humedad para favorecer un uso todavía más eficiente del agua de los fertilizantes y de la energía y también minimizar la elixiviación que produce el regadío evitando la contaminación de las masas de aguas subterráneas como punto número 2 de esta pata agro queremos llevar a cabo la implementación de nuevas técnicas de fertilización sostenible ya se están trabajando en convenios de la comunidad de regantes con la UPCT está aquí uno de sus artífices principales Alejandro sé que estáis en ello que estás muy volcado en ese proyecto te lo agradecemos mucho como punto número 3 llevar a cabo también la monitorización de la red superficial es decir canales de riego tuberías balsas de riego ramblas y modernizar las estaciones agrodinámicas por hacer una relación la batería de medidas que queremos llevar a cabo es enorme pero por hacer destacar las más importantes implantar infraestructuras de captación superficial incorporar y fomentar y fomentar el uso de energías renovables tenemos que ser cada día más renovables aplicaremos también herramientas de monotrización de sensorización queremos sensorizar hasta el último hasta la última hectárea de cultivo del campo de Cartagena queremos incorporar nodos y corredores biológicos para nosotros el trabajo de la biodiversidad de mantener la biodiversidad del campo de Cartagena es muy importante sin duda somos un gran sumidero de CO2 los cultivos si no existieran que sería el campo de Cartagena un erial un secarral por lo tanto vamos a tener una pata muy importante con actividades para mantener esa biodiversidad que es bastante importante y como culmen de todo esto de esta agricultura inteligente tecnificada hacia la que queremos caminar y en la que queremos ser santo y seña para el mundo porque no me quedo en España me voy al mundo el campo de Cartagena tiene autoridad para poder ser una autoridad agro en el mundo queremos culminar con la puesta en marcha de un centro de innovación para la desertificación un centro de innovación que será referente Murcia no deja de ser una maqueta del cambio climático lo es lo estamos viendo y uno de los principales efectos de ese cambio climático es la desertificación la sequía la lucha contra la sequía Murcia Murcia tiene autoridad para hablar de sequía llevamos muchos años luchando nosotros ese 98% de riego localizado no es casualidad es que no tenemos agua el agua cada día tiene más trabas en esta región a menos el agua de calidad por lo tanto si estamos ahí es porque no tenemos otra es un estado de necesidad puro y duro pero vamos a seguir mejorando pero para todo esto vamos a necesitar también el respaldo de las administraciones públicas que no nos pongan trabas cuando legislen que legislen favoreciendo y permitiendo el ejercicio de nuestra actividad obviamente nosotros cumpliremos con todos los requisitos legales lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo pero desde aquí tiendo ese puente a las administraciones públicas para que por favor se hagan cargo de la importancia que supone la agricultura en el campo de Cartagena y que esta es compatible porque lo vamos a hablar aquí porque lo vamos a demostrar porque se va a contrastar científicamente que lo es con el mar menor con su buen estado medioambiental paso al segundo a la segunda pata al segundo eje este segundo eje tiene relación con el tercero y es que toda la comunidad científica está de acuerdo yo creo que nadie no lo está en que lo que hay que hacer para mejorar el mar menor en el corto plazo insisto no a 30 años en el corto plazo es evitar que le entre agua dulce cargada de nutrientes y fosfatos los grandes olvidados que también tiene el acuífero el acuífero y las aguas superficiales que le entran porque en las zonas de alimentación del acuífero también tiene efecto la actividad ganadera los fosfatos no son de origen no proceden de la agricultura son de origen animal y también están en ese acuífero nunca los nombramos entonces hay que evitar la entrada de ese agua por vía superficial pero también por vía subterránea vamos a empezar por las medidas que nosotros defendemos que hay que llevar a cabo para evitar esa entrada de agua por vía superficial con carácter de urgencia estas soluciones ya forman parte del plan del famoso plan vertido cero aprobado por el ministerio por el MITER o el MITECO así como de las actuaciones recogidas en los diferentes planes de cuenca y muchas de ellas ya sabemos dónde están en un cajón esperando a que alguien le dé luz verde y las pongan en marcha y el ministerio lejos de llevarlas a cabo si no las quiere tampoco nos da un plan B o sea ha entrado en un bloqueo con esta situación que lo único que hace es dañar al mar menor ante todo y es prioritario por vía superficial evitar la entrada de agua que causan los fenómenos meteorológicos extremos las danas las lluvias torrenciales que vamos a sufrir sí o sí creo que son datos del viernes el comité científico del mar menor se reunió y se presentaron unos datos corrígeme Alejandro si no es así pero creo que los datos de mejora del mar menor que se presentaron fueron espectaculares me imagino que se hará público estará en el canal del mar menor pero la mejoría del mar menor y eso por qué es porque no ha caído una gota en el momento en que llueva un episodio lo decías en el vídeo Alejandro por poco que llueva tendremos problemas de nuevo en el mar menor ¿por qué? porque si no se hacen todas estas obras todas estas infraestructuras para evitar que ese agua superficial que entra por diferentes factores al mar menor seguirá estando mal décadas por lo tanto por enunciar las medidas principales en esta pata en este segundo eje la construcción de balsas que minimicen la descarga al mar menor de agua procedente de las depuradoras construcción de balsas en el canal principal para el mejor aprovechamiento de la edad de San Pedro y de la edad de los Alcázares y también construcción de balsas en la edad de Torre Pacheco y en la edad de San Javier y en la de Torre Pacheco a su vez construcción de un tanque de tormentas como segunda medida como segunda actuación mejorar la red de saneamiento lo has dicho tú en el vídeo también Alejandro de los Alcázares de San Pedro y de Torre Pacheco así como la que presta servicio a la edad de mar menor sur en tercer lugar estudiar la red de drenajes agrícolas para compatibilizar su uso como infraestructuras para retener los sedimentos generados durante la erosión hídrica así como el diseño y proyección de redes para el desagüe de la escorrentía natural de las aguas de lluvia y por último en este segundo eje de actuación proponemos también la desnitrificación de aguas superficiales a través de la construcción y puesta en marcha de 15 bioreactores de madera para las aguas que circulan por el canal D7 y la rambla del albujón además de la eliminación de nutrientes que se produciría en origen esas aguas se llevarán a una desnitrificación a su vez de seguridad en el mojón y en Arcosur para cerrar esta exposición general a grandes rasgos de lo que es nuestro anillo protector ambiental para el mar menor y las medidas que contiene el tercer punto tal vez todos estamos de acuerdo en que es el más importante es decir los otros dos ejes dependen en gran medida de que este tercer eje se lleve a cabo y en esto José Luis tiene mucho que decir lo conoce bien este tercer eje son las medidas para gestionar el acuífero cuaternario este eje insisto es la piedra angular y es de extrema urgencia acometer las siguientes opciones muchas de ellas ya aprobadas por el ministerio pero que no se ejecutan primero y principal conocer la piezometría es decir monotorizar el acuífero saber en cada momento a través de las TIC qué situación tiene y desarrollar exigimos desarrollar una normativa que regule de manera ordenada la explotación y la gestión de ese agua ese acuífero y para sacar ese agua y extraerla de manera regular y ordenada es urgente y necesario las siguientes medidas poner en marcha los pozos que extraigan ese agua cargada de nutrientes y poner a funcionar las desalobradoras particulares para llevar a cabo procesos de desnitrificación en parcelas como segunda medida ejecutar el proyecto del colector norte para evitar que las aguas de nutrientes descarguen al mar menor como tercera medida poner en marcha y llevar a cabo la ampliación de la desalobradora del mojón y reabrir en paralelo las desalobradoras de Arco Sur para quitar esa salmuera y que el agua llegue con todas las exigencias medioambientales al mar y por último la construcción de un salmoreducto para la gestión y recogida y eliminación de esas salmueras procedente de la red de desalobradoras del campo de Cartagena recordemos que son aguas con un 60% menos de sal que el agua del mar y una vez tratadas una vez que cumplan todos los requisitos medioambientales que sean lanzadas por un emisario al mar Mediterráneo pues hasta aquí el resumen de las medidas del conjunto de medidas de esta visión global que no sólo focaliza la responsabilidad en la agricultura sino que contempla todos los factores esa multifactoriedad que afecta al actual situación de degradación medioambiental del mar menor y que consideramos que urge llevar a cabo para que el mar menor tenga solución en el corto plazo no a 30 años y para hacer compatible agricultura y mar menor si os parece damos paso a la mesa de debate invito a los ponentes a que tomen asiento al finalizar el debate todo aquel que quiera formalizar preguntas también vía streaming me las pasarán se abrirá un turno de respuesta sí tomar asiento no no porque era un resumen de todo no la he puesto la de la pues no la he puesto se me ha olvidado voy a ponerla esta es bueno como la tienen todos en el dosier esta es la última diapositiva a perdonar pero no la he bestecida antes no le he dado gracias muchas gracias a ver perdonar me das saca bueno en primer lugar gracias otra vez por estar aquí si os parece presento a los intervinientes de esta mesa de debate que muy amablemente atendieron la llamada de la fundación cuando les trasladamos la solución que proponíamos y yo no puedo estar más agradecida porque ellos estén hoy aquí quiero también excusar la presencia de José María Egea catedrático de botánica de la Universidad de Murcia que por cuestiones personales de última hora no se ha tenido que ausentar no puede acompañarnos y empiezo Javier Gilabed buenos días muy buenos días Javier Gilabed es profesor titular del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cartagena y especialista en hidrodinámica y ecosistemas Alejandro Pérez Pactor yo creo que en este mundo ya quien no le conoce también es catedrático del Departamento de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena y hasta hace muy poquito vicerector de innovación a mi izquierda tengo a José Luis bienvenido José Luis García Arostegui es científico titular del Instituto Geológico y Minero de España y profesor de Hidrología del Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia y ahí un poquito más en el córner tenemos a Joaquín Melgarejo bienvenido es catedrático de Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante y director de Institutos de Agua y de las Ciencias Medioambientales de la Universidad de Alicante bueno pues abrimos debate ¿qué os parece la solución que propone la Fundación Ingenio? ¿qué os parece este anillo protector estas medidas que nosotros defendemos como solución al corto plazo para el mar menor? abro debate abro una pregunta para todos empieza por ejemplo Alejandro quien quiera tomar la palabra pues yo mismo a ver me parece creo que va en la línea que obviamente pues debe de ir una apuesta no solo por la agricultura sino por el mar menor sin lugar a dudas yo como he dicho en el vídeo llevo muchísimos años 30-40 años del mar menor y me sigo bañando hoy día es cierto que el agua pues obviamente no es la de antes pero todos queremos que se recupere el mar menor y yo creo que se están haciendo medidas para hacerlo yo creo que la agricultura en lo que me compete y puedo decir creo que hay otras personas que puedan hablar de otros temas en lo que me compete la agricultura pues la agricultura de hoy día no es la de hace 10 años yo creo que posiblemente José Luis podría podría decir que los nitratos si se pudiera hacer un ADN de las partículas de nitratos en el acuífero creo que nos llevaríamos una sorpresa ese ADN posiblemente sea de hace muchos años hoy día con el riego por goteo que tenemos que como bien has dicho el 98% de la superficie agrícola se riega por goteo pero no solo se riega se fertiriega por goteo eso es importante decirlo porque como vamos a contaminar gota a gota si cualquiera de vosotros va a una explotación agrícola ve el suelo seco creo que se lo mencionaba alguien por aquí antes está todo seco porque se riega a lo mejor ahora mismo estamos regando el cultivo de la lechuga media hora por semana como se puede contaminar media hora regando media hora cada semana con goteros que aportan dos litros hora o menos si se emplea una cinta es decir es imposible contaminar de esa forma obviamente también y tenemos justificación al hecho de a través del uso de la sensorización que nos hemos bueno llevamos ya reivindicando el uso de los sensores de hace ya muchísimos años ya por fin gracias a Dios ya está legislado que es lo que queríamos pero obviamente ahora queda todavía un largo recorrido para que esas sondas se utilicen bien obviamente no solamente se usen sino que se instalen bien que se entiendan que es decir que hay mucho recorrido todavía por hacerlo pero sin lugar a dudas vuelvo a reiterar es decir estamos y a mí me gusta decirlo y Manolo lo sabe nuestro sistema de regadío es secano intensivo porque es que no se ve una gota de agua en el suelo cuando se riega una explotación agrícola frutal hortícola no se ve cuando tú vas durante el día no se ve nada en el agua y obviamente con la sensorización en todo el perfil del suelo comprobamos y se puede demostrar comprobamos que el agua no llega por debajo de 30 centímetros es que no pasa y no solamente el agua que a lo mejor podrá decir alguien es que los sensores que están a mayor profundidad como están ya saturados claro no detectan el pico no es que no nos fijamos en ese valor nos fijamos en la salinidad porque cuando aportamos agua es junto con nutrientes como he dicho antes entonces el sensor de más profundidad si tú aportas más agua de sal más agua con nutrientes y el sensor de más profundidad detecta esa salinidad ese incremento se detecta rápidamente bueno pues no lo vemos no lo vemos cuando regamos de la forma que regamos de la forma que se riegan de hace ya muchos años en la agricultura del campo de Cartagena y es así y se puede demostrar y obviamente lo que hay que hacer es pues aprovechar que está la sensorialización en la ley y sobre todo pues con vuestra ayuda con la fundación que me parece una idea fenomenal lo del centro de innovación sin duda enhorabuena gracias me parece que va a ser creo que un hito sin duda la verdad es que llevamos ya reivindicando yo he reivindicado muchísimo esa tener porque creo que tenemos aquí nivel aparte del nivel empresarial que tenemos usuarios la región de Murcia es un gran living lab es decir aquí lamentablemente tenemos todas las fuentes de agua poca pero tenemos todo tipo de agua fuentes hídricas no convencionales convencionales entre distintos tipos de suelo de cultivos es decir que esto es un gran living lab sin lugar a dudas entonces obviamente necesitamos ese centro de referencia a nivel mundial porque creo que también se lo mencionaba alguien exportamos tecnología de fertilización a todo el mundo exportamos frutas y verduras pero tenemos que exportar formación sin duda y la estamos haciendo pero de forma oficial la economía del conocimiento pero de forma oficial sin duda lo que deja de manifiesto lo que estás manifestando Alejandro es que se ejerce una agricultura de precisión que vamos a tender a mejorar y que eso lo que hace es compatibilizar con un espacio natural de primer orden como es el mar menor y yo quiero dirigir una pregunta a Javier como experto en el comportamiento de las masas de agua ¿cómo afectan? hay muchas polémicas y en eso ya que tenemos aquí me gustaría que lo aclararas el tema de la reapertura de volver a su estado natural las golas para que esos flujos de agua entre el mar mediterráneo el mar menor ¿hay polémica con eso? porque hay detractores hay gente que lo apoya que no ¿podrías aclararnos un poquito cómo funciona ese dinamismo? en ese sentido ahora tenemos un ejemplo clarísimo de cómo está evolucionando todo en muy poco tiempo y se ve perfectamente pero antes tendré que explicar un poco cómo funciona el sistema muy rápidamente o sea si esto es el mar menor tenemos un nivel el agua del mar menor y tenemos la manga y el mediterráneo tiene otro nivel cuando tenemos una presión atmosférica muy alta un gran anticiclón pues la columna de aire pesa más y empuja el agua hacia abajo y por tanto cuando el nivel del mar menor del mediterráneo baja sale agua del mar menor en cambio normalmente va asociado a cuando hay borrascas los cambios entre anticiclones y borrascas son los cambios de presión fuertes entonces en una borrasca la columna de aire pesa menos pues el nivel del mar menor del mediterráneo sube y entonces entra agua esta es la dinámica de renovación que tiene esto va en fin modificado un poco por vientos modificado pero el mecanismo básico es este claro cuando se dan estos anticiclones fuertes en invierno en verano o sea cuando se dan estos cambios entre anticiclón y borrasca que es lo importante se dan en invierno y entonces ocurre claro en invierno es cuando se efectúa una renovación efectiva del agua luego en verano esa renovación ya se para bastante básicamente lo que hace es aportar agua del mediterráneo para compensar la evaporación que ha habido pero no es una renovación del agua entonces que ocurre pues hombre aquí ha habido dos años o sea los dos años que ha habido los problemas más importantes en la historia del mar menor ambientalmente han sido dos mil dieciséis y dos mil diecinueve los dos años han sido tremendamente anómalos climáticamente el primero porque si cogemos las series temporales por ejemplo de presión atmosférica que como mecanismo que hace estos intercambios pues ocurrió que en dos mil dieciséis estuvimos como media o como prácticamente seis meses con una presión superior a diez a mil veinte milibares eso quiere decir un anticiclón todo el invierno y eso quiere decir que ese año la renovación del mar menor fue muy poca no como otros años o sea fue muy poca comparada con otros años ¿qué ocurre? pues claro lógicamente la renovación lo que tiene es un efecto de dilución de todo aquello que llega a parar allí y entonces pues ese año no hubo esa dilución por eso se puso el agua verde por eso porque todos los nutrientes y todo lo que entraron pues al final puso aquello en esa situación pero en cambio uno puede preguntarse bueno pero es que dos mil diecinueve ocurrió todo lo contrario no fue un año caluroso sino que fue un año donde tuvimos danas cuatro una consecutivamente con otra ¿no? y entonces ¿qué ocurrió? pues que las danas aportaron tal gran cantidad de agua dulce por lo menos la primera la de septiembre la del doce de septiembre que hizo que se produjera en el mar menor un fenómeno que nunca se había producido con esa magnitud que es lo que llamamos que se estratificara o sea que el agua dulce se quedara en la capa de arriba y el agua salada se quedara en la capa de abajo con lo cual ocurrió que tenías por debajo de tres metros y medio cuatro agua salada por arriba agua dulce bueno es un gradiente vamos no es que sea agua pura dulce ni salada tan salada como era pero había dos capas de agua claramente claro tras la dana lo que ocurrió fue que se instaló una situación de bloqueo atmosférico que quiere decir que se instaló un gran anticiclón que estuvo durante cuatro semanas produciendo que no se moviera nada de viento en el mar menor y entonces ¿qué ocurrió? pues claro con los nutrientes que entraron se generó una proliferación de fitoplancton muy grande en la capa superficial no en la de abajo la de superficial llegó un momento que colapsó porque no puedes es un sitio es un cultivo y llega un momento en que colapsaba ya se ha consumido todo ya está todo y toda esa materia orgánica cayó a la parte de abajo y produjo la anoxia de abajo claro el mar menor estuvo durante dos tres semanas sin nada de oxígeno en el agua en el fondo ¿qué ocurrió? que cuando empezó a haber viento que esa masa empezó a moverse pues claro todos los peces que habían huido y que estaban en la parte más somera pues en la parte de San Pedro pero hubo otro fenómeno muy interesante y es que las encañizadas estaban colapsadas colapsadas por arena de la playa de la Ita también por la parte del puerto deportivo de San Pedro que es una estructura que lo que hace es impedir que y por tanto pues la mayoría de toda esa erosión de arena de esa parte del puerto hacia las encañizadas pues eso parte entre las encañizadas y históricamente pues fue colmatándola y esto se puede se puede constatar bien con las últimas batimetrías que se han ido levantando y que se han ido viendo y está claro y el 12 o 13 de septiembre del año pasado hay que tener en cuenta que la lluvia produjo que el nivel del mar menor subiera 60 centímetros quiere decir que impuso una corriente tan fuerte sobre los canales sobre todo en la encañizada que la abrió o sea la destapó y lo que hizo fue revertir la profundidad que tenía las encañizadas alrededor del año 2011-12 o sea volvió a ponerlo un poco el tapón que tenía pero lo quitó y lo puso en las situaciones naturales lo que estás contando que es muy muy interesante lo que viene a demostrar es que la causa directa de la mortandad que se produce el 12 de octubre tiene la principal relación con la dana hay dos cuestiones aquí una una dana sin nutrientes probablemente no hubiera producido ese efecto pero por sí mismo o sea el régimen habitual que ha tenido siempre el mar menor en lluvias tampoco lo hubiera producido o sea las condiciones que se produjeron en esa dana tan particular y la calma que se produjo después es la que permitió que esos nutrientes produjeran las consecuencias que se produjeran si no eso no se hubiera producido o sea la probabilidad de que vuelva a suceder eso es muy pequeña pero es posible o sea nadie puede decir que mañana no vamos a tener otra dana y va a venir otro anticiclón Javier como experto en hidrodinámica ¿qué opinión te merece esta solución global este anillo protector que hoy presenta la Fundación Ingenio? Bueno la impresión que a mí me da por lo que propone la Fundación esta si esto se hubiera aplicado o se hubieran tenido en cuenta o estos principios que promovéis y que se estuvieran aplicando de forma generalizada durante mucho tiempo probablemente ahora es que la palabra compatibilidad no habría ni que utilizarla porque no es problema compatibilidad es problema de que no hay entiendo que en cuestiones de medio ambiente es muy difícil a veces decir no ahora mismo o vas a favor del medio ambiente o lo proteges o no puedes ir en contra de él y por tanto si una actividad se realiza es porque no es que sea compatible sino que además debe de ir orientada a poder fomentarlo a poder conservar lo que hay e incluso mejorarlo y en este sentido hombre pues hay que ver yo pienso que en el campo de Cartagena hay ejemplos de agricultores que esto lo han conseguido no sé si a nivel más generalizado si se puede si como el plan pues creo que es difícilmente estar en contra porque reúne depuración de aguas reúne retención de sedimentos reúne desnitrificación reúne pues control de los acuíferos que en definitiva es el que el vector que pues entiendo que es difícil estar en contra pero pero hay que agarrarlo a la práctica claro sin duda gracias Javier quiero hablar ahora de acuíferos que lo ha puesto ahí lo ha servido en bandeja y como no he puesto la última diapositiva y ahora creo que la tenemos de fondo para ilustrar ese tercer eje que yo lo he explicado pero las cosas del directo no le he dado el botón para que pasara la diapositiva pues José Luis eres gran conocedor yo te he escuchado declaraciones una me llamó muchísimo la atención y era que si el campo de Cartagena revirtiera a Secano a día de hoy si no se regase una gota si no se fertiligara si nada si solo hubiese lagartijas y algarrobos la solución la contaminación seguiría entrando por el acuífero durante décadas nos puedes explicar un poco es que bueno está bien llevar a veces las cosas al extremo como la física saber cuando rompe para entender la dimensión del asunto entonces efectivamente diciendo bueno planteamos no hay nada se quita toda la agricultura pues claro el stock almacenado la cantidad de contaminante almacenado durante muchísimas décadas y los gradientes hidráulicos que tiene el acuífero para descargar al mar menor porque ojo estamos transmitiendo y insistiendo mucho que el acuífero no debe verse como si fuese un lago subterráneo esto no es un plano un lago subterráneo donde el agua está ahí eso es importante aclararlo el agua circula muy lentamente con valores de varios metros día un metro día o menos el agua avanza subterráneamente un metro día o sea es lentísimo circula entre los poros de ese material acuífero que no es un gran acuífero o sea no tiene un comportamiento como un gran acuífero no es muy productivo los caudales que da el agua en el acuífero cuaternario no son muy elevados entonces el agua va circulando entre los poros de esa roca y con esos valores de velocidad de circulación pues podemos calcular fácilmente si estamos a 5 kilómetros una gota de agua que se infiltre que pase la zona no saturada en Torre Pacheco que el nivel está a 8 metros de profundidad desde la cota del terreno que llegue y se mezcle con todo lo que hay en el agua subterránea y que circule lentamente evidentemente esto es hipotético porque la gota de agua se mezcla con todo lo que hay pero si pudiésemos hacer esa abstracción pues tardaría décadas en salir al mar menor eso es importante entenderlo porque las soluciones y yo te agradezco que lo expliques aquí en ese sentido tienen que tomarse para decir que si yo corto ahora esto tiene una dinámica una inercia que requiere décadas y eso está puesto en el mismo plan hidrológico lo ha manifestado también lógicamente el presidente de la conferencia hidrográfica del Segura y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y lo que estoy diciendo además es que es casi hidrogeología básica todavía estamos un poco en la fase de hacer un poco de divulgación de las aguas subterráneas porque es que hasta hace poco es que parecía que ni había acuífero hay un gran desconocimiento y todo se veía pues como ¿y qué opinión te merecen José Luis las acciones que en este tercer eje para gestionar esa agua subterránea cargada de nutrientes para evitar lo que está sucediendo ahora mismo los niveles piezométricos están altísimos habría que extraer ese agua ¿qué te parece esa solución esa batería de medidas que propone la Fundación Ingenio en este anillo perfecto? Entran en la línea de lo que venimos comentando hace tiempo están también en la línea de lo que han propuesto el mismo plan de vertido cero cuya denominación tampoco me gusta también lo he manifestado porque vertido cero sí cuando es vertido por supuesto pero cuando es una descarga subterránea no es un vertido es una descarga subterránea que es lo que está ocurriendo ahora o sea lo que está entrando por la rambea del bujón es un aporte del acuífero al cauce y de ahí al mar menor curioso un aporte del acuífero al cauce una descarga una relación pues entre acuífero y cauces superficiales y podemos verlo o sea que se pueden ver pequeños manantiales como va brotando en el campo cartón en el sitio donde va saliendo va ganando caudal y es fácilmente constatable entonces ya digo estas soluciones van en esa línea con lo cual pues como bien comentaba Javier es que bueno pues pensar que no tenemos que rebajar los niveles y solo actuar en origen que por supuesto hay que hacerlo entendiendo por origen y llevándolo al extremo nada no abonar nada quitar todo bueno pues necesitaríamos décadas es decir lo que tenemos lógicamente es que seguir reduciendo con toda la monitorización con los sensores para intentar evitar la lisibilización especialmente en momentos de fuertes precipitaciones que es cuando cuando se lava el terreno por eso salta ya iniciamos en el comité científico el tema de las alertas alertas meteorológicas para que no se abone durante un periodo de tiempo eso por supuesto hay que hacerlo pero hay que ir a un corto a un plazo más corto exactamente a eso me refiero cuando es puesto la solución insisto mucho en que son soluciones que se verán al corto plazo no podemos esperar 30 años solamente con medidas en origen a que esto revierta o sea si tenemos ese problema en el acuífero y no actuamos o sea el mar menor no tendrá solución en décadas exactamente muchas décadas y además también quería comentar que porque creo que también lo decía en el vídeo que si en algún sitio hay posibilidad de conseguir esto que nos conocemos todos que todos los actores están comprometidos es aquí porque interesa porque hay que hacerlo es que esta problemática no es exclusiva de aquí es que esto que ocurre aquí de tener los niveles piezométricos muy altos también ocurre en el campo de Dalías por ejemplo en Almería con todos los invernaderos eso es importante saberlo que es una situación que parece que solo pasa en el campo de Cartagena cuando numerosos acuíferos por no decir todos tienen esta problemática efectivamente el tema de la contaminación por nitratos es pues en casi todos los acuíferos detríticos que es donde están las zonas las zonas de Huerta las zonas de Vega casi todos tienen problemas de contaminación por nitratos en España y en casi todos los sitios del mundo es decir esto no es de aquí entonces pero aquí reunimos las condiciones tenemos una laguna costera de gran valor ecológico que hay que proteger y se puede hacer se puede intentar compatibilizar además es que no puede ser de otra manera agricultura con medio ambiente es que va una cosa ligada a la otra es que no es es que necesariamente de ahí me das pie a que pase la palabra a Joaquín porque hablando de la importancia de que las dos cosas se mantengan en buen estado mar menor en buen estado medioambiental y agricultura del campo de Cartagena en un estado productivo óptimo porque las dos son estratégicas para esta región y son importantes y pueden convivir lo estáis avalando aquí vosotros con vuestro rigor académico y científico como experto en economía en instituciones económicas acabas de publicar un reciente informe brillante sobre el impacto que tiene el campo de Cartagena la agricultura del campo de Cartagena en la economía que supondría Joaquín eliminar la agricultura del campo de Cartagena que la región de Murcia no tuviera ese motor de sostenibilidad ¿qué supondría para que los que están conectados en streaming el público que nos ve entienda la magnitud y la importancia de conciliar agricultura y mar menor? Bien en principio agradecer a la Fundación Ingenio la invitación a este foro estoy encantado de participar con todos vosotros con todos mis compañeros y siempre es un lugar de aprendizaje y he aprendido algunas cosas interesantes durante estos breves minutos que llevamos de conversación y efectivamente hemos hablado de los fenómenos físicos hemos hablado de los fenómenos agrarios y hemos hablado de los fenómenos hidrogeológicos en este caso como ha comentado Rostegui de forma muy brillante y falta precisamente el elemento antrópico y falta el que está encima el que está generando o no el fenómeno el problema o lo que buscamos la solución entonces ante tu pregunta hay cosas que son irreversibles o que tienen que ser irreversibles y sobre la comarca del campo de Cartagena hay un hecho claro que es una agricultura intensiva una agricultura intensiva que se ha potenciado extraordinariamente desde la llegada de las aguas del Trabajo de Tajo Segura hace ya 40 años y que genera una riqueza extraordinaria desde el punto de vista económico industrial de investigación de innovación de exportaciones de PIB de Producto Interior Bruto etc. y que además tiene una componente de carácter social que no debemos de olvidar porque aquí los protagonistas en principio es el medio natural naturalmente es el medio agrario el medio físico pero también están las personas esto genera un tejido productivo que da lugar a una situación de bienestar generalizado para las personas que viven de esas actividades económicas tanto de origen nacional como de origen extranjero hay una población de migración muy importante en este espacio y hay un con todos los problemas y con los de vez en cuando que surgen que hay cuestiones de ajuste hay un en fin un entramado social suficientemente positivo ¿no? positivo ¿qué sucedería si esto se rompiera? si esto si la actividad agraria y la industria agroalimentaria que está concatenada con ella desapareciera pues que este entramado social se alteraría profundamente se alteraría profundamente y es bueno es bueno recordar un poco el pasado y saber lo que sucedió en la comarca del campo de Cartagena en los años 80 yo recuerdo que se le metió fuego a la asamblea regional por ejemplo ¿y por qué? porque hubo un proceso de desindustrialización muy importante hay un documental ahora sobre ese episodio en el año 92 coincido pero esto procede con el tema de la reconversión industrial nuestra entrada de España en la comunidad entonces europea y esto trae consigo adaptaciones económicas reestructuraciones económicas etc ahora la situación es distinta ahora estamos en una reestructuración que si queremos de carácter ambiental de carácter ambiental que debemos de respetar y que debemos de guiarnos pero por las aportaciones que está haciendo la fundación y que se recogen algunos ordenamientos jurídicos de la comunidad autónoma y del ministerio creo que se están dando los pasos acertados para compaginar la actividad económica y la actividad social con la preservación del medio natural y del entorno del mar menor que todo el mundo pretende proteger naturalmente proteger e incluso mejorar yo creo que esta sería la opción luego están las dificultades técnicas que acaba de comentar del acuífero etc de lo que sucedería la situación cero etc pero lo que está claro es que si no hacemos si no actuamos difícilmente se van a corregir estos fenómenos teniendo siempre presente teniendo siempre presente que ante acontecimientos extraordinarios como significó la gana del 12 de octubre perdón del 12 de septiembre del año 19 esto es imposible de resolver pero eso es imposible de resolver en el mar menor y en otros lugares pasa igual en las lagunas de Torrevieja pasa igual en la albufera de Valencia pasa igual en todos los espacios que eso tiene un equilibrio pues muy frágil y que unas avenidas en este caso unas precipitaciones de esos volúmenes extraordinarios extraordinarios y aquí cabe bien la palabra extraordinario hace que sea muy difícil incluso teniendo en cuenta todas esas medidas de solución difícilmente vamos a evitar por lo que acaba de comentar el profesor de ingeniería química va a ser difícil de evitar ese tipo de situaciones sucede igual que con las inundaciones a escala general es decir bueno pues por muchas obras de prevención por muchas medidas preventivas etcétera que bienvenidas y por supuesto son mitigadoras del fenómeno pero nadie si viene una dana como la que vino en el año 19 otra vez en la vega baja del segura para entenderlo etcétera se van a producir fenómenos parecidos y por qué se van a producir fenómenos parecidos porque es extraordinario ese volumen de agua que precipite 2.800 hectómetros crúdicos en tres días esto es algo que no forma humana de pararlo es como parar un tifón es como parar el catrina o parar los tifones esto no quiere decir que nos debamos de resignar y estar en la inacción ni muchísimo menos pero que seamos conscientes que seamos conscientes de que las medidas mitigadoras paliativas etcétera etcétera son extraordinarias son necesarias son imprescindibles pero que si viniera un acontecimiento extraordinario no tenemos la medicación adecuada para resolver este fenómeno no la tenemos ¿vale? y por tanto hay una cuestión en la que quizás quisiera incidir y es en el tema que Alejandro lo ha empezado a esbozar el tema de los arrastres de la erosión etcétera yo creo que a ese plan quizás le faltaría algún tipo de medidas digo como una sugerencia algún tipo de medidas de que evitara la escorrentía superficial seguramente no solo con el anillo del mar menor sino con un anillo a las zonas de cultivos etcétera o de protección en el eje 2 lo pasa que como están lo he explicado a grandes rangos pero sí que se contempla esa medida para contemplar los arrastres para contener los arrastres y llevar a cabo ejecución de medidas en ese sentido y están en el eje 2 contempladas o sea lo he dicho así un poco pues estamos hablando en términos económicos del 37% del producto interior de la comarca del campo de la carrera no los datos son esto es en fin pues desconecta cualquier zona económica de cualquier lugar pues el 37% del PIB pues esto significa absolutamente un cataclismo de carácter económico y lo insisto y un cataclismo de carácter es social 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 sí sí van de la mano que van íntimamente ligados y luego por otro lado pues como se ha manifestado con la COVID la cuestión de que es un sector estratégico etcétera pues esto yo creo que hay que ponerlo en valor es decir bueno ya quisieran otros países de Europa haber tenido un sector primario tan desarrollado tan científicamente avanzado como una red de comercialización tan importante como tiene no solo el campo de Cartagena sino buena parte de la agricultura mediterránea española es decir ya quisieran ya que hubieran querido los polacos o los alemanes o los británicos etcétera etcétera es decir bueno nosotros hemos importado mucho material sanitario pero hemos exportado muchos materiales absolutamente insustituibles como es la alimentación las vitaminas las frutas las hortalizas etcétera etcétera entonces yo creo que esto es el mensaje que debemos de compaginar y que en periodos de crisis y además de crisis económica además motivada por una pandemia de carácter sanitario pues el sector agrario de nuevo está resolviendo un problema social un problema económico y está mitigando los fenómenos dentro también del propio país dentro de nuestra nación desde luego por lo que habéis expuesto los cuatro parece totalmente carente de sentido y no se entiende que habiendo medidas como las que ya están porque esto no deja de ser una revisión de las medidas muchas de ellas ya están recogidas en planes de cuenca en ese plan vertido cero que estando no se lleven a cabo y se ponga en juego una actividad estratégica y de capital importancia como está poniendo de manifiesto Joaquín que lo hemos visto desgraciadamente por la situación de pandemia y bueno dar lugar a que eso pueda ponerse en peligro en riesgo que desaparezca y nos quedemos sin una despensa en casa que es muy importante ¿verdad Alejandro? Fíjate yo lo ha dicho Joaquín pero nosotros cuando hemos ido al supermercado esta pandemia como nos dejaban ir pues las únicas estanterías que estaban llenas eran las frutas y verduras y lamentablemente pues otros productos pues no disponíamos de ellos y nos ha costado un ojo de la cara comprárselo a otros países como sabéis lamentablemente como pasa con la energía hace ya muchísimo tiempo dependemos de la energía de países externos como sabéis y ante eso no podemos permitir lo que ocurra con la alimentación hablabais de la agricultura la sostenibilidad pues eso para mí deben de ser unas palabras sinónimas o sea los nitratos no es un enemigo o sea gracias al nitrógeno tenemos alimentos ¿de qué señores? Eso es importante que lo reclases Alejandro me parece una locura demonizar los nitratos los señores si no tuviéramos nitrato o nitrógeno pues no tendríamos alimentación no haría fotosíntesis la planta porque la planta hace fotosíntesis por mucho que digan por ahí que no que lo dicen por ahí que capta CO2 es el único sector junto con el forestal que capta CO2 que fija CO2 por eso debe de ser agricultura y sostenibilidad sinónimos pero obviamente también hay que ahondar mucho más en lo que es la agricultura de hoy día la agricultura de hoy día en el campo de Cartagena en la región de Murcia se rega por debajo de las necesidades hídricas de los cultivos por debajo de las recomendaciones de la FAO y lo hemos constatado y Manolo lo sabe por debajo de la FAO es decir señores ¿qué estamos diciendo? es decir pero es verdad que la sensualización ayuda a regar mucho menos sin lugar a dudas pero es que ya desde hace ya muchos años que se rega por debajo de las necesidades hídricas de los cultivos con lo cual obviamente pues ese depósito de nutrientes que hacía alusión José Luis pues obviamente cada vez hay menos nutrientes en el suelo ¿por qué? porque se deporta los nutrientes mínimos necesarios para que la planta los absorba y desaparezcan del suelo con lo cual no hay ese impacto negativo si hay una lluvia torrencial porque no va a lavar sales o nutrientes si realmente hacemos bien las cosas como ellas están haciendo y se pueden hacer mejor pues crearíamos esa barrera natural de raíces que pudiera agotar los nutrientes y el agua de forma rápida con lo cual pues no habría problema alguno de cualquier contaminación ¿no se contaminaría la cultura? evidentemente porque la absorbería rápidamente y seguiríamos con la fijación del CO2 y la sostenibilidad es decir los nutrientes de hoy día los fertilizantes son más asimilables que los utilizados hace unos años cada vez se mejora hasta si tenemos ruido por goteo subterráneo como bien sabéis es decir que los aportes hídricos realmente en la región de Murcia yo creo que vamos se están haciendo pues con la mínima necesidad que necesitan las plantas para la revolución con lo cual obviamente pues hay que hay que ahondar y sobre todo defenderlo y publicitarlo sí lo he referido antes que también la Fundación Ingenio Nace por supuesto para reconocer errores mejorarlos pero también para trasladar a la sociedad lo que no hemos sido capaces de trasladar es decir cómo hacemos las cosas no desde hace un cuarto de hora sino desde hace décadas y tú lo estás refrendando porque eres conocedor de cómo cultivar en las propias cubiertas vegetales aquí hace ya siglos hace muchísimos años que los cultivos leños o los cítricos en el campo de Cartagena los restos de poda se distribuyen por las calles triturados para incorporar materia orgánica al suelo y para esa conservación de suelos que hacía vosotros mencionas se está haciendo hace ya tiempo y la lucha integrada la lucha integrada por supuesto somos líderes de lucha integrada con la UPCT con el departamento de Pablo Birza con el IMIDA que también tiene un departamento muy bueno con Alfredo La Casa es decir somos líderes mundiales de ahorro de agua y de lucha integrada lucha biológica sin lugar a dudas eso minimiza muchísimo para el que no lo sepa el uso de fertilizantes de productos químicos efectivamente cada vez se tiene menos impacto y es importantísimo por lo tanto yo creo que siendo capaces de evolucionar ese modelo de cultivo que ya lo tenemos evolucionado pero ir más allá y ir a esa agricultura inteligente que decimos tecnificada y ejemplo de sostenibilidad yo creo que si aunamos eso a esa gestión a esas acciones obras porque en fin ya son obras al corto plazo que yo siempre me he referido que de nada sirve y lo vuelvo a repetir adoptar soluciones que va a tener un efecto a 30 años vista yo quería comentar una cosa a veces nos han dicho que lo que planteamos al final es más agua para los agricultores no, no es que con estas medidas es que más agua le vamos a dar a los agricultores no y lo que yo estoy diciendo es que está en el informe el comité científico además en el capítulo 1 el informe hidrogeológico del comité científico de febrero de 2017 accesible por el canal del mar menor vengo defendiendo las mismas ideas que por cierto se votó eso lo leyeron y hubo una discusión con algunos de los que están diciendo que lo que se quiere no, haber dicho en aquel momento que no más agua para los agricultores no, no, no es para el tema del mar menor afortunadamente ese agua que se bombee igual pueden aprovechar a los agricultores pero el objetivo no es dar más agua para los agricultores lo que no tiene sentido es bombear agua y directamente depurarla o sea bueno sí desnitrificarla y echarla al mar no tiene ningún sentido cuando además estamos en una cuenca estructuralmente deficitaria de recursos hídricos porque eso que estoy diciendo antes refería al campo de Alías en el campo de Alías se hace ya el Instituto Geológico y Minero hace ya unos cuantos años nos plantearon solucionar el tema de la balsa del sapo que afecta a la localidad de las norias la balsa del sapo el campo de Alías se satisface con bombeo de los acuíferos profundos acuíferos de buena calidad de la sierra de Gador que se meten por debajo se bombea agua y los acuíferos de cobertera no se utilizan porque no tienen buena calidad entonces la zona de las norias que era una antigua cantera ha ido subiendo los niveles hasta tal punto que estaba afectando a esa localidad inundando los sótanos se están bombeando 500 litros por segundo de ahí para echarlos a una rambla y directamente al mar no se utiliza ese agua ¿por qué? porque el agua que tienen de origen es de buena calidad aquí si hubiese mucha disponibilidad si los acuíferos inferiores y hubiese mucha disponibilidad de agua suficiente agua pues a lo mejor los agricultores no pensaban en decir oye yo no quiero el agua del cuaternario porque el agua del cuaternario no es primero que no es un gran acuífero en términos de productividad de caudales que te puede proporcionar y después que la calidad que tiene no es adecuada para utilizarla directamente para regar con lo cual afortunadamente quieren utilizar ese agua porque bien podrían decir no, no yo esa no la utilizo entonces en ese sentido es rebajar niveles para que afecte al menor desalobrar y desnitrificar y siempre controlando cómo tenemos los niveles para no provocar por además al revés de intrusión marina porque también esto hay que entenderlo a largo plazo este acuífero si no lo vemos fíjense lo que voy a decir si no lo vemos a escala quizás de un siglo no entendemos lo que está pasando aquí es que nadie ha visto el sistema en régimen natural es que la gente que dice qué bien estaba el mar menor en los años 60 es que en ese momento había un problema de intrusión marina se estaba bombeando mucho ahora en el acuífero y el fenómeno era al contrario a la inversa claro entonces cuando se aumentó superficie de regadío y se dejó de bombear empezaron a subir los niveles al hilo de lo que comentas me gustaría formularte una pregunta ¿qué opinión te merece la puesta en marcha de las desalobradoras particulares para extraer todo este agua? ¿qué opinión te merece? cuando estaban funcionando las desalobradoras particulares no era suficiente como para deprimir los niveles piezométricos a las cotas que necesitábamos no era suficiente no era suficiente lógicamente cuando funcionaban a pleno rendimiento cuando funcionaba y estaba saliendo ese agua que además ya veníamos avisando que eso había que solucionarlo pero no era suficiente para bombear ahora que no están funcionando están paradas pues los niveles se está evidenciando que están más elevados ¿y cómo lo observamos? porque a lo mejor si vemos niveles piezométricos de la red que ha creado la confederación vemos que están estabilizados es que a veces no es fiable ese nivel piezométrico es que hay esa descarga del acuífero a los cauces y entonces por ejemplo en la zona del Carmolino o la zona de Santa Rosalía se mantiene durante más tiempo esa descarga del acuífero a los cauces y eso que provoca que los humedales costeros se estén dulcificando aún más ya han cambiado históricamente han tenido cambio de vegetación por esta dulcificación le ha afectado entonces esto no es fácil porque tenemos que deprimir los niveles para que siempre haya una descarga una descarga sostenible una descarga que debe ser determinada con estudios hidrogeológicos precisos que cambia en el espacio y en el tiempo en términos de flujo hectómetros cúbicos año hectómetros cúbicos mes o metros cúbicos para un determinado period pero además en términos de masa eso por un lado y después también quería hacer otro comentario respecto que a veces se ha dicho que no que las aguas subterráneas no no generan problema porque se desnitrifican en los humedales bien donde hay humedales es decir el agua subterránea que pasa por la zona de los alcázares y que descarga el mar menor y que por ejemplo los sótanos de algunos edificios están bombeando porque tienen problemas el agua sale por los baños a mí me lo han contado entonces pues por los niveles están muy altos ahí no hay humedal y después en el tema de los humedales las raíces en los humedales al final tienen la capacidad de desnitrificar pues una zona relativamente limitada de la zona saturada del acuífero cuyo espesor puede ser en algunos sitios que hace 50 metros es decir el humedal lo que no te va a retirar van a ser los nitratos de una columna de 50 metros te podrá desnitrificar los nitratos que haya no sé eso habrá que verlo o sea 2-3 metros siendo o no pero en ese sentido y estoy diciendo unas cifras muy elevadas entonces tenemos que hacer más pedagogía con el tema del acuífero porque desde luego a veces es el gran desconocido y es el gran problema no se entiende pues muchas gracias José Luis me gustaría ir perdona un apunte que quería hacer a esto si no hay una gestión inteligente del acuífero lo que va a ocurrir es que estaremos siempre en el mar menor absolutamente expensas de la meteorología y eso hasta ahora no ocurría en parte porque el acuífero tenía un régimen muy diferente al actual y entonces si eso no se restablece muy probablemente es que va a ser una detrás de otra un descontinuo entonces son en fin argumentos que refuerzan que esa gestión es mucho más importante de lo que pensamos ahora mismo siendo una parte que estamos de acuerdo aunque el acuífero es la piedra mula lo he dicho antes junto con técnicas sostenibles pues por ir cerrando y ir un poco en tiempo que no me quiero demorar muchísimo aunque hemos empezado 10 minutillos tarde tengo ese margen y me gustaría pasar al turno de preguntas que nos hayan formulado o que quieran formular lo que están en sala y los que están conectados vía streaming rápido titulares quiero cuatro titulares ¿qué valoración les merece este anillo protector ambiental para el mar menor que propone la Fundación Ingenio en esta mañana? Javier rápido si se hubiera aplicado antes no estaríamos hablando de problemas entre la agricultura y el mar menor ahora Alejandro un titular un titular pues hacia la agricultura sostenible en definitiva hacia la monitorización o la agricultura en definitiva no la industria 4.0 que todos estamos escuchando dos por tres ¿por qué no hacia la agricultura 4.0? yo creo que va por la 5.0 ya porque vamos está mucho más industrializada que la propia industria hacia la agricultura 4.0 agricultura 4.0 me quedo con eso gracias José Luis te toca dar titulares esto es bueno titular quiero decir qué opinión en breve las aguas subterráneas son claves para entender qué es lo que ha pasado y son claves para la solución están en el origen del problema y en buena parte de la solución pero ya no solo a la agricultura y también por supuesto como decía antes especialmente para el mar menor es decir si el tercer eje no se lleva adelante o sea todo lo demás que hagamos no va a tener efectividad efectivamente Joaquín yo diría que este anillo además de de las cuestiones ambientales y de las cuestiones físicas me parece una iniciativa extraordinariamente interesante para las personas es decir para proteger a 47.000 empleos 47.000 empleos directos o indirectos procedentes de ese sector agrario y sus derivados y para la generación para seguir protegiendo la generación de 2.800 millones de euros anuales que se generan con esa actividad que tiene otras cuestiones y tiene sus repercusiones directísimas en la paz social para entender Exactamente Pues muchas gracias si os parece quiero sondear si hay alguna pregunta entre los presentes a los ponentes ¿alguien quiere formular una pregunta? creo que por ahí nos lanzan una Antonio Buenos días Lo primero felicitar a los ponentes del foro de hoy por la ilustración que nos han dado sobre la cuestión del mar menor que es preciso y necesario que nos den traslado de esta información a la sociedad murciana me gustaría preguntarle a Javier o bien a don José Luis García Rostegui ¿cuál es su opinión respecto de la declaración de en riesgo de la masa de agua del campo de Cartagena que ha hecho la Confederación Geográfica del Seguro y si las medidas cautelares que se han adoptado por esa declaración en riesgo van a tener verdaderamente repercusión o no en la mejora del acuífero ¿quién coge el testigo? Cualquiera o bien Javier o bien José Luis en este caso porque es más digamos materia suya pero vamos me vale la opinión de los dos o si pueden ser los dos a mi motivo Bueno pues a ver el Instituto Geológico y Minero emitió un informe a petición de la Confederación Hidrográfica del Segura donde se puede ver y descargar uno perfectamente donde está pues digamos lo que un informe oficial ¿no? del Instituto Geológico donde están digamos nuestras ideas respecto a esas medidas cautelares ¿no? Por un lado está el estado cuantitativo ¿no? que afecta al acuífero andaluciense tenemos los geólogos no sé el error en llamarles a los acuíferos por la edad que tienen los materiales ¿no? como una cosa bueno los bautizáis así ¿no? el andaluciense en otro sitio será otra cosa ¿no? pero vamos otro tipo de material bueno el tercer acuífero ¿no? además confinado bueno ahí dijimos desde el punto de vista del mar menor ¿eh? pues no tiene más relevancia no tiene contacto con el mar menor relación directa con lo cual está sobreexplotado ¿no? y es parte también de digamos de la situación o sea de los recursos que le llegan al sistema ¿no? bombeando los acuíferos profundos aplicación arriba ¿no? por eso también los niveles han subido ¿no? entonces ahí bueno nosotros dijimos que los límites habría que retocarlos y después había un tema también importante ¿no? que afecta por ejemplo al bombeo dentro de esos límites ¿no? bombeo de aguas subterráneas creo que me comentaban el otro día que creo que por ejemplo pozos de menos de 7.000 metros cúbicos dentro de ese límite no se pueden hacer lo cual no se puede sacar del acuífero cuaternario que no tiene nada que ver con los de abajo en ese límite ¿no? eso habría que habría que verlo eso en el tema del aspecto cuantitativo ¿no? de la limitación de los límites ¿no? en el tema cualitativo pues es que o sea yo no sé si era necesario proceder a este tipo de declaración ¿no? con además muy pocos datos ¿no? de nitratos ¿no? o sea habría que haber hecho un poquito más estudios ya de hace tiempo ¿no? es que esto venimos insistiendo mucho tiempo ¿no? en que hay que abordar el tema de las aguas subterráneas pero además anticipo no solo en el campo de Cartagena en el resto de la cuenca y en muchos sitios de España es que tenemos el problema de las tablas de Daimiel tenemos el problema de Doñana tenemos el problema de la albufera es que los grandes problemas medioambientales de la zona suma al final están relacionados con temas de aguas subterráneas y es la asignatura olvidada entonces resulta que he tomado medidas de urgencia bueno vamos a hacer vamos a conocer no se trata de decir ahora venga más estudios siempre queréis más estudios no es que no se ha hecho es que se ha hecho muy poco inacción es que hasta ahora lo que venimos diciendo es que es y hablando de ello es básico o sea no estamos yendo a grandes estudios es que lo básico no se ha hecho es que a ver cuál es la explotación del campo de Cartagena explotación por bombeo pues ni el campo de Cartagena ni de muchísimos acuíferos ¿cuántos puntos hay de control de nitratos? campaña una o dos al año pero si es que así no nos enteramos de nada hacemos evoluciones de subida o bajada de nivel que depende cuando hayas cogido la muestra va a salir más contenido menos contenido estamos lejos estamos lejos de empezar a conocer bien las aguas subterráneas queda muchísimo camino queda mucho por hacer mucho por andar y la propia contaminación que tienen los países del norte de Europa también derivada de la nitidez de los nitratos ¿eh? derivada de las potaciones agropecuarias eso no se dice tampoco nada es decir que por Dios una pregunta por ahí el presidente Adolfo García yo lo que quería preguntar y lo que más lo que os parece a vosotros como expertos en cada materia yo lo que observo ahora mismo es que estamos hablando de un problema que viene de hace muchísimos años por lo que estoy escuchando y queremos dar una solución en muy poco tiempo y con muy poco rigor científico en algunos casos entonces lo que yo más o menos estoy observando es que un problema de este calibre va a crear un impacto económico y social aquí en la zona porque tal y como se está legislando pues la agricultura va a tener un recorrido aquí bastante complejo porque se ha centralizado el problema única o casi única y exclusivamente en la agricultura cuando es un problema bastante más amplio no sé vosotros qué opináis yo creo que al final estamos haciendo de un problema que se ha politizado y por decirlo de alguna manera nos hemos quedado ahí enroscados dentro de ese círculo vicioso y vamos a ver quién corre más y quién es más ecologista y en fin en un corto plazo en fin muy breve ¿no? de hecho la ley esta se ha legislado en fin con unos plazos tiene que salir antes del día no sé qué del mes en fin esas cosas no sé qué opinión tenéis vosotros cualquiera al respecto gracias pues mira una idea que a mí se me ocurre al respecto es claro los problemas surgen a partir de dos fenómenos extremos muy determinados que bueno podrían ser previsibles podrían haberse anticipado eso se hace si tienes estudios suficientes y si tienes series temporales suficientes como para poder hacer esto no se tenía ni no era muy difícil predecir eso por otro lado lo que también se está viendo claramente es que la capacidad de recuperación que tiene el mar menor es muy amplia porque depende en gran parte del agua mediterránea y de de alguna forma de alguna forma no dio la cara el problema del mar menor precisamente porque podía asumir esa digamos esa carga que había ¿por qué es un año y al año siguiente queda limpio y al año siguiente y todo esto pues evidentemente porque hay una variabilidad en el sistema tan amplia que no que hace difícil predecirlo claro por otro lado lo que ha puesto de manifiesto esto es que hacen falta unas infraestructuras mínimas para poder hacer esto que se venía haciendo toda la agricultura sin digamos sin especial problema con respecto al mar menor excepto los últimos años ¿no? en 2016 en fin esta última temporada y entonces ¿qué ocurre? pues que estábamos hablando de compatibilidades pues no 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 se había tomado ninguna acción ni se había necesitado tomar ninguna ningún ningún papel en el asunto claro ¿qué ocurre ahora? pues que ante una situación tan alarmante y además hay que comprenderlo o sea el mar menor los que yo no he nacido allí pero pero en fin me he criado allí científicamente y he estado allí toda mi vida sacando muestras y analizándolo y conociéndolo muy bien y lo que te lo que te da es decir hay un vínculo muy afectivo ¿no? cuando cuando estáis más de aquí que es que te quitan la infancia ¿no? cuando ves una situación así entonces esto genera una respuesta y genera una y entonces empiezan las prisas por 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 encontrar soluciones pero claro la clave que yo veo aquí o lo que yo siempre también me he quejado es que desde 2016 probablemente hasta ahora se han tomado muchas medidas se han hecho legislaciones buenas malas lo que sea se han hecho cosas para permitir hacer otras se ha declarado una masa de en peligro de tal pero todo esto muy bien pero ¿qué acciones concretas se han tomado que sencillamente reduzcan una tonelada de nitratos al mar menor desde 2016? ninguna la más mínima que se tome la más mínima el mar menor en mi opinión responderá muy bien y muy rápido pero hay que tomar medidas desde el principio ¿qué pasa? que todo entonces claro las medidas para que se puedan tomar tienen que tener una planificación perfectamente clara porque un problema que tiene una digamos confluencia de escalas espaciales y temporales y complejidad de fenómenos y complejidad del propio sistema tan alto tú no puedes decir no pues aquí hay que poner y hay que actuar en fin por solo una causa y concentrar todo y poner esto y hay que resolver esto bueno esto es simplificar tanto el problema como para perder lo que es el problema en sí y entonces nunca lo vas a resolver y un problema como el que tiene el mar menor ahora requiere de medidas a corto medio largo plazo requiere medidas en todos los ambientes en todos los sectores requiere medidas y todas tienen que ir alineadas en una dirección y a partir de ahí cualquier cosa que se vaya haciendo es que el mar menor se va a recuperar no hay si se ha de claro ahora mismo está digamos muy tocado el otro día en una reunión del comité también salía que claro ahora el agua está un poco más limpia pero claro la fauna ahora ha sufrido un palo duro y está recuperándose pero no no está que con poco que se le ayude se verá esa recuperación pero con pocas cosas todo esto tiene entonces es necesario o sea la reivindicación aquí es porque no se ha tomado o sea no está de acuerdo la digamos el interés social que tiene el tema con las medidas concretas que se han tomado entonces cuando todo esto no funciona pues es que no es un problema técnico para mí no es un problema técnico te agradezco mucho este cierre porque creo que estamos todos muy de acuerdo hay un problema o sea los problemas técnicos la tecnología pienso que hay suficiente para para aplicarla y no sería tan complicado aplicarla efectivamente no no es tan complicado entonces esto vamos yo esto lo he defendido en organismos públicos en todos los sitios no se lo estoy diciendo continuamente porque es que es una panoplia de actividades las que hay que desemplear que desarrollar entre ellas entre ellas la denuncia social o sea que porque si no las cosas tampoco se mueven mucho pero llegar a un nivel en el que se ha llegado ahora mismo en el que con el problema social que implica y con todo lo que implica y todavía no haya una medida efectiva la única que yo tengo en la cabeza es que se ha conseguido un bombeo en la rambla de los bujones es la única medida que yo sepa que está efectiva y bueno que va con sus problemas y tal pero que está haciendo algo Javier por ir un poco que ya nos hemos ido un poco de tiempo si me habéis visto pendiente del teléfono es porque me entran las preguntas de streaming por aquí pero como creo que ya es que estamos muy muy pasados os voy a hacer una pregunta de cierre muy breve ¿pensáis que puede haber que hay esperanza de que haya un consenso en las administraciones públicas esa gran mesa en la que todos los estamentos políticos se sienten y realmente se pongan a trabajar de manera proactiva olvidando las diferencias políticas y se lleven a cabo todo eso que has puesto tú de manifiesto que se haga algo es una pregunta que me entraba por streaming yo soy muy pesimista en ese sentido creo que hay hay dos cuestiones que pueden ir en relación con la pregunta anterior y luego paso si acaso a comentar un poco lo que preguntar creo que hay dos cuestiones que no van concatenadas en el tiempo por un lado es el impacto social y mediático que esto ha tenido como bien dice Javier desde el año 16 hasta la actualidad decía hay una sensibilización que en los medios y seguramente esto ha contaminado a las formaciones políticas etcétera que es lo normal que sean captadores de opiniones diferenciadas etcétera y luego las medidas de solución o de paliación de esta sensibilización no se compadecen es decir tenemos una fuerte impresión y sin embargo lo pretendemos atajar con una aspirina es decir cuando y eso como se resuelve en términos administrativos y tal con un tema presupuestario con un tema económico qué medidas económicas aparte de las legislativas etcétera que están muy bien qué medidas de carácter económica qué memorias económicas acompañan a toda esa cuestión de medidas dónde están presupuestados en los organismos del Ministerio de Transición Ecológica o de la Consellería o de las competencias de quien corresponda o de los agricultores o de quien corresponda dónde están las medidas evaluadas económicamente para intentar paliar ya no digo resolver sino paliar o minimizar el fenómeno del que estamos comentando y yo coincido con él también en que en fin cuando los temas saltan a la palestra de la discusión política etcétera y se y se y se les atiende las recomendaciones científicas técnicas pausadas es decir con fundamentos pues tienen mala solución tienen mala solución pero es cierto que en una sociedad democrática depende de estas formaciones depende de nuestros representantes políticos la toma de decisiones y a ellos les compete es decir son los que finalmente competirán en el espectro electoral pues esperemos que que no se cumplan los designios de pesimismo y que esto avance desde luego desde la fundación deseamos que así sea vamos a trabajar muy duro para llevar a cabo este anillo protector ambiental en toda su magnitud es difícil se tienen que aunar muchos astros pero pero que no dude de la sociedad murciana que nosotros vamos a trabajar en esta dirección Joaquín José Luis Alejandro Javier no tengo palabras de agradecimiento para vosotros por estar aquí por avalar nuestro anillo protector por refrendarlo y bueno me encantaría estar aquí debatiendo porque me parece interesantísimo todo lo que estáis diciendo porque hay muchísimo desconocimiento creo que la opinión pública muchas veces se deja arrastrar por el primero que pasa y le vende una moto y luego no saben ni qué moto compran pero es así y entonces esto daría para muchas mañanas de debate gracias bien pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos volveremos mañana con muchas más cosas gracias por estar ahí y por vernos aquí en Abatel Televisión y